Estamos aquí en el municipio de Tecámac, en el Valle de México, en una obra muy importante que estamos muy cerca de terminar. Es una de las obras de transporte más importantes que tenemos en el Estado de México y es la conclusión de la línea 4 del Mexibus. Es una línea de transporte que nos va a ayudar a que toda la gente de esta región del Valle de México, que va a la Ciudad de México o que se mueve en esta zona del Estado, lo pueda hacer de manera más segura, más rápida y más barata. ¿Cómo va a funcionar esta línea? Vamos a empezar aquí, en donde estamos, en la terminal de Tecámac, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, en la parte de acá arriba. Luego la línea va a recorrer, pasando por el municipio de Catepec, luego Tlanepantla y va a entrar hasta la Ciudad de México a la estación del Metro de Indios Verdes. Es el primer transporte, además, como transporte articulado, metropolitano, que circula por avenidas del Estado de México y de la Ciudad de México. Algo muy importante es que nos va a disminuir muchísimo el tiempo de traslado. Hoy en día, hacer todo este recorrido puede tomar más de dos horas y con esta nueva ruta del Mexibus 4, esta ruta va a tomar cerca de 60 minutos. Y por la ruta express, es decir, con algunas paradas, 45 minutos. Va a ser un transporte mucho más rápido, un transporte más seguro, porque tendremos además sistemas de monitoreo, de videovigilancia en el transporte, y más económico. Va a costar menos de lo que hoy en día cuesta hacer todo este recorrido. Por acá podemos ver el plano de las 27 estaciones que va a tener esta ruta. Acá tenemos atrás uno de los transportes articulados, así les llamamos a estos autobuses de pasajeros, son los Mexibuses, que van a estar circulando ya muy pronto por esta línea 4. Y aquí vemos la obra, todavía está en proceso esta obra, de la terminal de Tecámac, que es esta terminal de la Unidad Mexiquense del Bicentenario. Va a ser un gran logro tener este transporte para seguir mejorando el transporte público en el Estado de México. Ya muy pronto, en unos meses estará concluida, vamos a un 95% de avance de este gran proyecto, en donde además se han generado muchos empleos. Son cerca de 12.400 empleos, tanto directos como indirectos, que se han generado con la construcción de esta obra. Y lo más importante, pues que va a beneficiar a muchas familias, son más de 2 millones de personas que todos los días se mueven entre la Ciudad de México y el Estado de México. Y este es un trabajo conjunto que va a beneficiar a muchas familias de esta región del Estado de México. Gracias. Gracias.